Nuestro seleccionado está en su punto, es decir, le fue muy bien a Jefferson Farfán Son nuestros mundialistas y tenemos acá una edición completa de qué está sucediendo con nuestro seleccionado Adelante España quiere jugar dos amistosos con Perú, afirmó Oviedo Rusia 2018, España propuso jugar partido amistoso a la selección peruana Edwin, ¿qué le contestaron a la invitación de Alemania para el amistoso? No, 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 y como se manifiesta en su momento nosotros tenemos propuestas, también España También España tiene un interés, digamos, en un partido amistoso Hay personas empresarias que presentan posibilidades, propuestas Entonces nosotros obviamente era lógico esperar que se dé el sorteo Y luego seguramente podremos empezar a definir, a formalizar Las cosas vienen bien para nuestra selección de fútbol Todos nos quieren, todos nos aman y celebran nuestra vuelta a un mundial Si antes Alemania, el actual campeón mundial, quería jugar con nosotros Rusia 2018 Selección peruana jugaría amistoso en Alemania en el mes de marzo Perú y Alemania sostendrán amistoso previo al mundial Rusia 2018 Bueno pues, ahora resulta que otro grande de Europa nos echolente y se quiere medir con nosotros Previo al mundial de Rusia 2018 Nos referimos a la selección de España Así es, tal como lo oye España, la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010 Tendría un partido amistoso contra nosotros El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Manifestó el interés que hay no solo de esta selección en jugar un partido amistoso Sin embargo, no se concretará ninguno Hasta después del sorteo de grupos del mundial Edwin, ¿qué le contestaron a la invitación de Alemania para el amistoso? No, no, y como se manifestó en su momento, nosotros tenemos propuestas También España También España tiene un interés, digamos, en un partido amistoso Hay personas empresarias que Presentan Que presentan posibilidades, propuestas Entonces nosotros, obviamente, era lógico esperar que se dé el sorteo Y luego seguramente podremos empezar a A definir A definir, formalizar Vale decir que los jugadores españoles vienen recontra embalados Ya que no solo llegan con un empate con Rusia El actual anfitrión del mundial Sino también vienen de golear 5 a 0 A la selección de Costa Rica Otra noticia bastante positiva para nuestra bicolor Si bien es cierto, se ubica en la ubicación 11 En el ranking de la FIFA Es la cuarta selección sudamericana Mejor ubicada en este ranking Después de Brasil, Argentina y Chile Superando a cuadros de renombre como Italia, Inglaterra y México Viene Cueva Se mete el área Cueva Aquí está Cueva ¡Deja! ¡Gol! 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 ¡Se rompió el beneficio! ¡Aquí era el segundo latino, el centro! ¡Peruano! ¿Y cómo van nuestros seleccionados? ¿La siguen haciendo linda los engreídos de Gareca? ¡Acá les soltamos los chimecillos! El día de ayer, Cristian Cueva estuvo de cumpleaños. No hubo juergas, ni desbandes, ni nada. Su esposa, Pamela López, su incondicional compañera, estuvo con él. Saber que estás cumpliendo un año más de vida con nosotros es una razón más en mí para dar gracias a Dios porque eres la columna de esta hermosa familia. Eres el timón que dirige nuestro barco. Y la cabeza, esta empresa que con mucho amor y sacrificio hemos formado y tratamos de llevar adelante. ¿Cómo te sientes a pocas horas del partido? Un poco nerviosa, pero contenta porque estamos a la espera del triunfo, porque sí, sí, tienes fe. Y nada, con todo el ambiente, el familiar. No hay duda que Huevita está pasando por el mejor momento familiar, ya que hace poco, su esposa anunció que nuevamente serán padres. Bendecidos. Como se sabe, ellos tienen una hija que es su principal motivo, su pequeña Brianna. Bueno, en realidad, sí. Antes de cada partido, Cristian siempre llama a la bebé porque están bastante conectados y es su vivo retrato. Todo el mundo se los dedica a ella. Besitos para papá. Besitos. Desde cada partido la llama y sí, su amuleto, su cábala, como decimos, nuestra pollita. ¿Pollita le dice? Pollita, porque nació prematura, chiquitita y un poco amarillita. Y es nuestra pollita. Por otro lado, el conocido cumbiambero, Toño Centella, afirmó que quiere conocer al popular aladino, ya que es su hincha. ¡Oh, Reynaldo y todo por aquí! ¡Oh, Murioni! ¡Oh, Rosamo! ¡Rosamo! ¡Oh, Rosamo! Hoy tengo pena en el alma, porque ya y no me perderás a mí. Kepa Sufarpán sigue con la mecha prendida. Y sí, porque ahora anotó un doblete en su equipo, el locomotivo de Moscú en Europa League. ¡Suscríbete al canal! y que la poquita viene empalada, y eso que jugó nuevamente como nueve. No solo la poquita anotó goles, sino también Raúl Ruiz Díaz. La pulga volvió a ser figura en el Morelia al anotar este gol. Luces, cámara, acción, gol. El gol común son los goles de Ruiz Díaz y la importancia, la influencia directa que tienen. Y atención, Gareca, chape la oreja profesor, que Cristian Benavente habló de nuestra selección y se nota que está con unas ganas de romperla. Sí, es cierto que después de que no fui convocado a la Copa América de Chile, si no me confundo, yo tuve una conversación con Gareca antes de la convocatoria, y sí es verdad que era un momento que tanto él como yo coincidíamos en que era momento de empezar lo que es el fútbol de verdad, lo que es el fútbol profesional. Y bueno, no solo fue que él me lo dijo, yo también lo pensaba y sabía que ese era el momento de empezar la carrera, o sea que de una manera u otra, todos estaban de acuerdo en que debía comenzar a tener partidos de manera profesional. Otro camino, por decir, que es un camino mucho más largo, en el que hasta junio es un camino en el que todos prácticamente tenemos que lucharla hasta junio. Estoy con mucha motivación, me encuentro bien ahora, como vienes de decir. Y ojo, que si otros peloteros de renombre la hacen linda en la pasarela, Benavente también. El chaval se lució en una pasarela durante una gala de moda en Bélgica. ¡Gareca! Ya lo escuchaste, el chaval está con las pilas cargadas y es figura en Bélgica. Así que sin duda, es una gran alternativa para el Mundial. El despeje defiende Perú, va a recoger Benavente, va a pasar Benavente, Benavente con el balón, otro dos, Benavente, aquí viene Perú, Benavente. ¡Aquí está Cueva! ¡Tiempo con el revivio! ¡Gol! ¡A la segunda latina, el centro! ¡Gol! ¡Gol! A mí me encantan estas noticias, pero hay alguien que infle el pecho aquí en la poli por el Tigre Gareca. ¡Qué sentimiento, ¿no? El de Gareca, poli. Y los argentinos están muy contentos y apoyan mucho a la selección peruana. Te digo que en Argentina están todos muy felices porque Perú ha sido clasificado. ¿Y el Tigre Gareca continuará? ¿Todo el mundo se pregunta? Sí, ya confirmó para Rusia, pero para Qatar...